2022, en el cual participarán los 235.332 ciudadanos que han pagado su previar del 15 de noviembre de 2021 al 28 de febrero de 2022. Son 15 premios que se entregarán en efectivo y que suman un total de 2.200.000 pesos. Y por eso agradezco a todas y a todos los poblanos por su esfuerzo de pagar puntualmente. Este pago nosotros lo recibimos con una gran responsabilidad. Primero, porque es un recurso público. Segundo, porque por ley tenemos que administrarlo y hacerlo bien. Y en tercer lugar, porque también representa un acto de confianza de los ciudadanos que habitan nuestra ciudad con este gobierno. Y la confianza de un gobierno ante la sociedad se mantiene, por supuesto, en primer lugar cuando uno es votado en una elección. Y la confianza de un gobierno ante la sociedad se mantiene, por supuesto, en primer lugar cuando uno es votado en una elección.